Hola gente bienvenidos al canal un día más Bueno ayer salieron 3 nuevas imágenes de FNAF Revelations Que hoy analizaremos Bueno comencemos 1. En la primera imagen vemos detalladamente la oficina Vemos en la mesa el típico ventilador Una computadora la cual nos servirá para ver las cámaras Y una mano de un animatrónico También veremos la caja de las partes de los animatrónicos DOI Que estuvieron en Fazbear Frigg También notaremos un póster de los animatrónicos Funtime Que son Funtime Bonie y Funtime Spring Bonie El póster de celebración Lo más importante en la imagen es que veremos a Springtrap asomándose por la puerta Y veremos una frase interesante abajo Esta dice así no estás sola en esto Lo que significa esta frase es que somos un mujer Llamada Lucky Que fue contratada por una bodega que trajo restos de animatrónicos que estuvieron en viejas atracciones o restaurantes 2. Bueno aquí veremos a un nuevo animatrónico El cual se llama Lenny el gato Veremos que es un animatrónico nuevo y que tendrá otra historia aparte de Freddy Fazbear Pizza Ya que si vemos tiene frases que dicen así otro lugar otra historia Porque este personaje viene de un lugar distinto y que también tiene una historia muy misteriosa 3. La última imagen es por parte del aniversario de FNAF Aquí veremos mucho mejor a todos los animatrónicos que aparecerán en este juego Bueno faltan dos que es Enard y Lenny Enard no aparece ya que el creador tuvo problemas con el render De resto veremos a Baby, Golden Freddy, Funtime Bonie, Funtime Spring Bonie, Spring Track, Withered Foxy, Twisted Freddy y Twisted Bonie Bueno díganme que les parece estas imágenes Aún no hay fecha de estreno pero yo los mantengo informados Gracias por ver este vídeo Saludos para Crafty Gamer 324 Francisco Blancas Chiro Gamer 530 Fabricio Craft 546 Y Sebastián Conori Suscríbete para más Hasta la próxima